¡Pronóstico! La Noi se lo vuelve a atracar todos ¡La que de antes! ¡Pero ya no me veo más! ¡Pues lo que queda, jodida! ¡Oye, luego no vamos a la criolla, eh! Sí, que tuvo que ver a mi señor Novia ¡Oye, oye! ¡La Judy limpia! ¡El Mingy recoge! ¡Es de Formación Profesional! ¡Oye Mingy, ha tenido que dar antes a la criolla, ¿no? ¡Tres! ¡Sí! ¡Venga, Noe! ¡Más fuerte! ¡Pase! ¡La Noe! ¿Pero lo vuelve con todo el plafor del mundo? ¡Y la misma al mundo! ¡Gracias! 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 ¡Que creen ese mundo! ¡Noe! ¡Tres veces! ¡Cuatro! ¡De cuatro veces! ¡De cuatro veces! ¿De cuatro? ¡Cuatro! ¡Dios! ¡Muy bien! ¡Ahí va el Mingy Camalero! ¡Jaja! 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 Esos son míos, que son céntimos. Cuánto amor de pedo. El amor existe. Amor de madre. Me voy a tomar aquí la pedo. ¡Hostia! No, eso no me dice. La Noel se ha vuelto loca. Ha dicho que se va a tomar. ¡Ey! ¡La cara de su madre! ¡Eso no puede ser! ¡Si la Noel sigue bebiendo! ¡Por imposible que me parezca! ¡La Noel se... ¡Se parte la polla! Ay, voy a mirar a Patiño, que se le salen las tetas. ¡La Patiña! ¡La Noel se ve! No sé, no se ve. Noe es que se... ¡Ja, ja, ja! ¡No se pañen las tetas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el Mindy no entiende nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y por los cabrones, hijos de su madre, vamos a decir los nombres, Roda, Roda, Chema, Villa, Nando, y alguien se me olvida, Nando, 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 ya lo he dicho, Chema, Villa, Roda, Chala, Chalo, Chavo, 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 Chavo. Vamos, 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 arriba los perracos, arriba, abajo, dentro. Vamos, arriba los perracos, arriba, abajo, 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 abajo ¡¿Qué?! ¡¿Qué ha visto?! ¡¿Qué ha visto?! ¡Ahí voy! ¡¿Dos horas?! ¡¿Dos horas?! ¡¿Dos horas?! ¡Y para mí no se lo ha bebido?! ¡¿Cómo ha entrado?! ¡No, no, no! ¡Bebé, Nuria! ¡Bebé, Nuria! ¿Bebé, Nuria? ¿Bebé? ¿Bebé tú? ¡No! ¡No la ve! ¡Parece un bebé! ¡Se acabó! ¡¿Qué ha visto?! ¡Me voy a ver los esposos de Daly! ¡Quién! ¡¿Cómo se ha puesto?! ¡Daly levantan a la cabeza! ¡¿Qué ha visto?! ¡¿Ven, veces, und Débruncan con eso?! ¡Americano! ¡Esocales, enfocales! ¡Canta muy bien! ¡Canta muy bien! Y si tú que no te quieres enterar, si eres una partita y hacia atrás, si eres una salida porque si hay una salida por aquí tienes que estar. Siempre vuelves a pensar, no sabes si vienes o si vas. Buscando una salida porque si hay una salida por aquí tienes que estar. Y si tú que no te quieres enterar, si tienes una salida por aquí tienes que estar. El que le he perdido quiere marchen, que no hay agua de los delincuentes, que no hay agua de los delincuentes. Si tienes una salida por aquí tienes que estar. ¡Suscríbete!